El cumpleaños de mis ocho años, se me empezó todo. Lo festejamos en el departamento, el departamento que habitaba con mamá. Mi octavo cumpleaños en el departamento, el reducto. Nuestro reino, decía mamá, nuestra propia guarida, mi bomboncito, decía mamá. Me llevó la mano hasta la vela para que probara. Se acabó. Yo lo miraba a comer. Los dos pisos del pastel, chuparse los dedos, los dientes, los cachetes, la boca con crema, la garganta al cargar bajo la papadita. El pastor está trabajando también, un pastor anglicano contratado especialmente, otra de sus últimas voluntades. Tiene su holly viral en la mano, da el sacramento, la extremo visión, como quiera que se llame eso, que ha separado, hablando al borde del pozo donde estamos todos, los cuatro. La miro y tiene una expresión más tranquila, finalmente todo ha terminado, va a tener su entierro deseado, acorde a sus deseos y sus últimas voluntades. Siete horas navegando. He conocido muchísima gente, muchos amigos. Conozco aproximadamente cien páginas de encuentros de gente que quiere conocer más gente. Entro a Tortura Net, a Caníbal Café, a Caníbal Guys. La primera vez dejé un mensaje para ver si alguien respondía. Me puse tranqui. Y cuenta la cámara a la posteridad lo que vamos a hacer. Estoy de acuerdo. Lo deseo, dice. Y le agradezco a Henry, dice. Lo que hace por mí, dice. Lo muevo un poco para agrandarlo un poco, no del todo. Verifico que la cámara me tome. Agarro el cuchillo de cocina. Lo empuño fuerte. Corro al comedor, traigo los platos y los cubiertos. Corto la carne a la mitad, la comemos entre los dos en la mesa pequeña de la cocina. Quedó todo registrado. Esperé. Tratando de leer. Mientras yo se desangraba, esperé lo que pude. Medios. Medios de todo el mundo. Periodistas curiosos con caras de amigos. Testigo. Lo afirmo. Lo subrayo. Dios estaba en sus cabales. Psíquicamente sano. Yo estoy psíquicamente sano.